No hay secretos para lograr el éxito. Este se alcanza preparándose, trabajando arduamente y aprendiendo del fracaso. Colin Powell es uno de los hombres más admirados y respetados de Norteamérica. Un héroe auténtico, fue un político y militar y llegó a ser secretario de los Estados Unidos convirtiéndose en el primer secretario de raza negra en el mandato de George W. Bush. Falleció en octubre del 2021 a causa del COVID a la edad de 84 años dejándonos un legado de experiencia. Hoy en Creativo Radio con Ricardo Esparza, Estrategia y Liderazgo. A lo largo de su distinguida carrera militar, Colin Powell se ganó la reputación de ser un hombre con profundo conocimiento y ejerciendo un auténtico liderazgo. Aquí hay algunas de las lecciones que nos deja por su paso en esta vida. 1. A veces ser responsable significa molestar a algunas personas. El buen liderazgo involucra responsabilidad por el bienestar del grupo, lo que significa que algunas personas se molestarán por tus acciones y tus decisiones. Esto es algo inevitable si eres una persona íntegra. 2. El día que los soldados dejen de traerte sus problemas es el día que has dejado de ser su líder. Esto ocurre cuando te pierden la confianza, porque perciben que no les importas. La mayoría de los ejecutivos fallan en esto, ya que construyen barreras en la comunicación por cuestiones jerárquicas. Los verdaderos líderes se hacen accesibles y disponibles. Muestran preocupación por los esfuerzos y los retos que enfrentan sus colaboradores, al tiempo que exigen un alto nivel de desempeño. En consecuencia, los líderes genuinos evalúan los problemas y no buscan culpables. 3. No temas retar a los profesionales, aún en su propio campo. Aprende de los profesionales, obsérvalos, búscalos, como guías y como socios, pero recuerda que a veces hasta los profesionales se pueden tornar complacientes y flojos. 4. Nunca descuide los detalles. Cuando todos están adormecidos o distraídos, el líder debe de estar doblemente vigilante. La estrategia iguala la ejecución. Todas las ideas y visiones en el mundo carecen de valor si no pueden ser implementadas rápida y eficientemente. Los líderes efectivos delegan y facultan a otros en forma liberal, pero también mantienen una mirada vigilante en los detalles todos los días. 5. Tú no sabes lo que te es posible hacer hasta que lo haces. Los buenos líderes no esperan por la aprobación oficial antes de probar nuevos enfoques. Son prudentes, pero no atolondrados. Su experiencia les ha enseñado una realidad que se vive en las organizaciones. Si se toma el tiempo necesario para pedir permiso a suficiente gente, inevitablemente encontrará a alguien que piensa que su trabajo es decir no. Así que no pregunte. Hay personas que no actúan hasta no tener explícitamente una respuesta y mientras tanto el tiempo ha transcurrido y las oportunidades generalmente se han perdido. 6. Profundiza más allá de lo que se ve en la superficie. El lema del conformista, del arrogante, del miedoso es Si no estás roto, no lo toques, que no es otra cosa que una excusa para la no acción. Una llamada a dejar las armas es un estado mental que asume o espera que las realidades de hoy continuarán mañana en una forma ordenada y organizada, siguiendo un patrón de proyección lineal totalmente predecible. Pero esto es pura fantasía. En este entorno no vas a encontrar personas proactivas que suman a la responsabilidad de resolver los problemas a medida que surgen. 7. La organización en realidad no logra nada. Planear tampoco logra nada. Las teorías de gerencia no importan mucho. Las iniciativas alcanzan el éxito o el fracaso dependiendo de la gente que las implementa. Solo atrayendo a la mejor gente es que se lograrán los mejores resultados. Lo que en realidad pasa es que esos llamados líderes en realidad piensan que las personas son piezas vacías de un tablero de ajedrez donde la gente es movida de un sitio a otro por grandes visionarios, lo que lleva a explicar por qué tantos altos ejecutivos dedican el grueso de su tiempo a crear alianzas, gestiones, reestructuraciones y la última moda en gerencia. ¿Cuántos de ellos se sumergen en el reto de crear un ambiente donde los mejores, los más brillantes, los más creativos son atraídos y retenidos? Agradezco que hayas llegado hasta aquí. Déjame tus comentarios y opiniones y no olvides suscribirte para que no te pierdas de nuestros estrenos semanales. Recuerda que nos encuentras en las plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcast, TuneIn, entre otras, así como en YouTube. Búscanos como Creativo Radio. Esto fue Creativo Radio con Ricardo Esparza. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.